Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Hidalgo. Soy un artista visual especializado en las artes gráficas, en el grabado propiamente. Y bueno, me he desarrollado dentro del campo de las artes visuales, tanto en Jalapa, que fue donde empecé a estudiar en el centro de las cosas que tenían que ver con la Universidad Veracruzana. Y al terminar mi carrera, me fui a hacer algunos posgrados fuera del país y acabo de regresar a Senada. Y ahora lo que estoy proponiendo en breve es un taller de diseño de ex libros, que es las marcas de propiedad de los libros, que ya dentro de poco les platicaremos un poco mejor de que uno. El ex libros literalmente proviene de latín y significado entre los libros de. Esta es una marca de propiedad que se pone en la mayoría de los libros de una colección privada, una colección particular, una colección pública. y se representa a partir de los intereses y los gustos de la misma persona de la que es poseedora, de la que es dueña de estos libros. Y es una forma de entremarcar como una marca de pertinencia estos libros, para que así a la vez, bueno, tu biblioteca, que tanto te ha gustado los libros, que tanto te gustan, pues tengan un poco de la marca de lo que tú eres. Siempre lleva la palabra ex libris, que como dije antes, proviene de latín y significa de entre los libros de. Es decir, entonces, de entre los libros de, una marca que tenga algo que ver con la persona, porque también esto es como, es una pequeña pieza artística, pero a su vez es como un diseño, ya que hablamos con la persona, con la dueña de los libros, y esta persona nos dice más o menos cuáles son sus intereses. Entonces, casi siempre se maneja con estas tres formas, ¿no? La palabra ex libris, que usualmente viene en latín, pero pues puede decir de la colección de, no sé qué, una imagen que sea representativa de la persona, y pues casi siempre, pues, con el fin de, digamos, de marcar la propiedad, en este caso, una biblioteca particular. En esas, las manifestaciones artísticas, en este caso, el ex libris, y como hemos visto, es un sello de propiedad dentro de los libros, te invitamos a que seas parte de un taller de diseño de ex libris que se llevará a cabo en la librería de los Armonautas a partir del 23 de enero al 20 de febrero. Van a ser cinco sesiones que vamos a entablar este tema. Vamos a realizar algunos diseños de ex libris, con la finalidad de que, tanto que tú tengas tú, si eres una persona a la que le agrada la colección de libros, si tienes una gran colección, o estás empezando con tu colección de libros, ¿no? De algún autor, alguna escritora en particular, pues te invitamos a que seas parte de este taller, que se van a dar en cinco sesiones los días sábados, en la librería de los Armonautas. Comenzaremos este próximo sábado, 23 de enero, a las 12 del mediodía en la librería de los Armonautas, que se encuentra ubicada en Juan Soto, número 17. Ahí vamos a empezar el taller de diseño de ex libris. ¡Gracias!